Ya arrancamos, Kiara, con información que nos llega desde la zona de Filadelfia, Chaco. Estamos en contacto con el comisario principal, Víctor. Para comentarnos detalles de este hallazgo que se produjo en esta zona del Chaco, paraguayo. Comisario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes para vos y para toda audiencia. Bueno, comisario, contanos. ¿Encontraron el cuerpo de un hombre dentro de una fosa? Exactamente. Tenemos un caso de hallazgo de cadáver ya con presunción de homicidio. Ya se confirmó eso con diagnóstico médico cerca del portón del acceso de un establecimiento ganadero ubicado a 5 kilómetros aproximadamente de Cruces Toledo y 30 kilómetros distantes de la ciudad de Filadelfia. La víctima fue identificada como Francisco Javier Vera, paraguayo soltero de 21 años de edad, quien se encontraba desaparecido desde el día sábado 23 del corriente, en hora de la noche, cuya desaparición ya fue denunciada por la madre del mismo en la ciudad de Curuate y por una prima suya acá en la ciudad de Filadelfia. Eso es lo que estamos teniendo. Ya confirmó la identidad de esta persona. También que había una denuncia ya con buquea y localización con respecto a esta persona. Fue encontrado en una fosa, no muy profunda, que fue alertado, era por un capatá de un establecimiento ganadero que ubicó dicho cuerpo. Este joven trabajaba en una metalúrgica allí en Filadelfia, tengo entendido, comisario, según lo que habían manifestado los familiares en la denuncia. Sí, sí. El muchacho de la ciudad de Curuate estaba trabajando en una metalúrgica que es propiedad de su tío, ¿verdad? Inclusive este muchacho se hospedaba en la casa de su tío. En este momento están empezando las averiguaciones pertinentes. Ya teníamos ya la denuncia anterior, ya se estuvo dando ya continuidad a la denuncia de la desaparición, ¿verdad? Y hoy, lastimosamente, ya le encontramos insignos de vida. En este momento se está cocinando con la fiscalía, se van a hacer varios allanamientos, o por su discusión, ya el hecho, ya que tenemos varios indicios que nos hace presumir del lugar donde fue ultimado, ya que el lugar donde fue abandonado, se presume que ya le llegaron ya muerto, ¿verdad? Para enterrarlo en ese lugar. Ahora, comisario, cuando hablamos de presunción de homicidio, ¿él presentaba heridas? Sí, sí, ya intervino el médico forense, ¿verdad, doctor Iván Jorge Vera, quien diagnosticó como probable causa de la muerte, ¿verdad? Fractura torácocranial y cervical. Eso es lo que es el diagnóstico preliminar del médico forense. O sea que con golpes posiblemente, comisario. Exactamente. Fractura torácocranial y cervical. Eso le produjo la muerte. Eso lo que estamos ya que la víctima en el momento que fue allá, no pudo ser identificado. Ya estaba en total estado de composición, todavía no contaba con documentos. Lo que nos llamó la atención también es que teníamos una persona desaparecida, ¿verdad? Y coordinamos con la gente para que pase a ver el caso, se trataba de la misma persona y coincidimos que era la persona que había desaparecido, obviamente, que es su lugar donde estaba trabajando, ¿verdad? Comisario, ¿cómo se dio el hallazgo? ¿Algún poblador de la zona encontró? ¿Cómo se dio esto? Bueno, te voy a explicar. Bueno, no muy lejos de la ruta donde se encontró, ¿verdad? En un establecimiento. Hay una entrada de acceso a un establecimiento. El propiedad de ese establecimiento, cuando iba a ingresar bajo a abrir el puerto, ¿verdad? Y observó varios cuervos, ¿verdad? Que estaban inmediaciones del lugar. Por lo que presumió que se le había frenado a una vaca, ¿verdad? Por lo que dio participación de un agente de seguridad ciudadana a cargo de nuestro departamento, se constituyó en el lugar y verificado. Prácticamente ya se notaba yo, se notaba ya la salida, ¿verdad? De uno de los pueblos, ¿verdad? De esta persona. Ese cosa que fue de esta persona, ¿verdad? No era de ninguna ni más de nada. La reiterada de esto que es importante, comisario, la presunción es que el homicidio se dio en otro lugar y ya en ese sitio nada más depositado en el cuerpo de este pobre. Sí, sí, sí. Se observa el resto de un huella, ¿verdad? De vehículo que ingresó al lugar. Ya que hace poco hubo un poco de lluvia por acá. Y lo que presumen los investigadores es que se le trasladó de otro lugar donde había ocurrido el homicidio y en acuerdo de un vehículo posible trasladó un parámetro en ese lugar. Finalmente, comisario, ¿qué se sabía de cómo se dio su desaparición del lugar donde él estaba? ¿Fue visto por alguien? ¿Él dijo que iba a salir o fue así una desaparición sin que nadie haya visto nada? Hay gente que está viendo en este momento, está declarando la fiscalía. Como le dije, nosotros ya teníamos ya una investigación abierta con la denuncia de la desaparición de esa persona. Y eso ya está matando a cabo. En ese ministerio ya se está solicitando la orden de allanamiento de varios locales donde se le vio por última vez donde estaba trabajando y con quién estaba esta persona. Ahora, él hace mucho que estaba trabajando allí por Filadelfia. ¿Qué datos manejan, comisario? Eso no le puedo conocer, no tenemos conocimiento, pero él es de Curuat. ¿De Curuat? Y trabaja en la casa de su tío, acá en Filadelfia. Prácticamente son todos parientes. Y la última que se le vio fue en su lugar de trabajo, la denuncia de la noche del sábado. Pero según tenemos, hubo una discusión ahí, de ahí el desaparece. Según la denuncia también que indució una prima suya. Por último, comisario, ¿sabíamos que los familiares se trasladaron de Curuat hasta la zona de Filadelfia también para hacer la denuncia y acompañar la búsqueda? ¿Ellos fueron los que identificaron el cuerpo? Sí, no nos estábamos en contacto porque la madre hizo la denuncia en Curuat, ya que el muchacho es de Curuat, que había salido para su lugar de trabajo y no había retornado. Pero el muchacho estaba hospedado en la casa de su tío, que es prácticamente la hermana de la madre. Era el hermano de la madre. Son todos familiares. Y ellos vinieron ya ayer, justamente en coordinación con nosotros, ¿verdad? Se hospedaron justamente en la casa del tío, donde vivía el muchacho. Y hoy tuvimos que llamar, le llegué a encontrar con esta persona. Y comentar a ella, como le dije, sin forma de identificar ya a través del sistema AFI, y ya por el tema de la decomposición. Entonces ellos pudieron reconocerle para algunos rasgos y la ropa que vestían. Exacto. ¿Qué situación, comisario? Hablamos de una persona muy joven, que estaba desaparecida desde el sábado, y seguramente con los datos ya que fueron recabando ustedes. Entonces, en las próximas horas podríamos tener novedades sobre el crimen de Francisco Javier Herrera. Exactamente, están gente de criminalística, de investigación en cada departamento, de seguridad ciudadana, de comisaría local. Todos estamos encabezando esta investigación. Por lo menos ya tenemos algunos indicios, ¿verdad? Que nos va a facilitar. Eso esperamos que en las próximas horas, con el ordenamiento que vamos a ir haciendo, lleguemos a su contacto. Comisario, vamos a estar muy pendientes del trabajo que realicen en la zona. Seguramente vamos a estar en contacto nuevamente cuando haya novedades. Muchas gracias por tu tiempo. No, no, vamos a estar en contacto. Agradecido. Muchas gracias, comisario principal Víctor Daurele. Ayer, cuando terminamos tarde en Noticias, publicamos esta fotografía, la de Francisco, reiteramos su nombre, Francisco Javier Vera. Tenía 21 años, él es de la zona de Curuatu. Estaba residiendo en la casa de su tío, en Filadelfia, Chaco. Trabajaba en una metalúrgica. Y desde el sábado ya no lo vieron por ese lugar. Su familia, preocupada porque no había informaciones sobre él, presentó la denuncia ante la comisaría y a partir de ahí empezó la búsqueda. En el transcurso de esta jornada, trabajadores de un establecimiento fueron advertidos por la presencia de una gran cantidad de cuervos en el lugar. Fueron y encontraron lastimosamente un cuerpo allí que había sido enterrado, rastros de vehículos. También, durante el procedimiento, el médico forense determinó que se trata de un homicidio y que murió a raíz de golpes que recibió este joven de 21 años. De hecho, que hay muchos testigos que lo vieron por última vez, están declarando en estos momentos. Y en las próximas horas se podría tener novedades con relación a este caso, reiteramos, ocurrido hace un par de horas nada más, allí en Filadelfia, Chaco. ¡Gracias!